No digas no, que te conozco y sé como piensas No digas no, porque ya no Desde hace tiempo no me hablas Desde hace tiempo, futuro de amor Se ha nacido, 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 nacido ¿Por qué tu son de ir? Cada mañana ya no es para mí ¿Por qué no tengo ya nada de ti? Cuando se anda el final se te siente Se nota un frío, un vacío tan triste Como en un fin se adivina la escena Cuando se va Se sabe cuando la historia concluye Si con excusa en mis ojos me huye Por eso dime, 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 alma Y ya desde mañana nunca más Si te vas, yo voy contigo Javiro Miguelito Amaro Es que la quiero La quiero, Doily No duele ser No duele ser Que se volaría con la herida y dice ¿Cómo haces tú, 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 tú? ¿Qué pasa con ti? Será dentro de mí Como una noche de invierno ¿Por qué? Quizá ya desde hoy Cuando se anda el final se te siente Se nota un frío, un vacío tan triste Como en oficia divina la escena Cuando se va Se sabe cuando el dolor te atenaza Cuando la historia de amor ya se acaba Por eso dime, 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 amar Ya desde mañana nunca más ¿Cómo dice? Y todo el mundo con la pala, con la pala, con la pala dice Pa, 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 pa Por mi carcilla No digas no Porque cuando se ama solo Se sube A la restauración Que se se hagan de cosas Y lo que pica tu rico Yo quiero Yo quiero Yo quiero de tu amor Yo quiero Dame tu corazón Yo quiero Yo quiero de tu amor Yo quiero Dame tu corazón Yo quiero Yo quiero de tu amor Yo quiero Dame tu corazón Este río va Quédate Cuídate Darwin Luis Soma Manuel Castellana Sueña Manu Ale Surti Sopoja Bota los seis Anteri Sanko 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 Sanko